¡Suscríbete al canal! Ok, ¿esto me quita vida? No sabría decirles Y pues miren, aquí tenemos los personajes de Hello Kitty La verdad es que todos estos personajes a mí me encantan Aquí está la torre No sé si haya checkpoints No sé si esté difícil Y pues ya saben que si a ustedes les está gustando esta torre Se las voy a dejar fijadas en el primer comentario Si no, en la descripción de este video Para que ustedes también la puedan jugar Y si quieren tomarse fotitos aquí también se pueden tomar ¡Ah! Fotitos Ya que como les digo chicos, esta torre se ve súper, súper genial ¡Uy! ¿No nos empujamos? No No, es que primero quería saber si nos empujábamos Porque si no, a lo mejor después iba a ser difícil O yo iba a creer que si nos podíamos empujar Y en realidad no Por aquí no es Quiero pasar Ok, listo Eh... ¿No podemos pasar ahí? Ay chicos, sí podemos pasar Pero así, por la pura puntita Yo después voy a hacer la lucha ¡Auch! Me dolió eso De ir por allá ¡Aaah! ¡Qué genial! ¡Una alberquita! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí está, ahí está Creí que iba a perder ahí ¡Ay miren! Ahora estamos con la ranita La verdad es que yo nunca me aprendí el nombre de la ranita chicos Iba por niveles El nivel de abajo no me acuerdo de quién era My Melody Y este es de la ranita Necesitas una llave para abrir esta puerta Encontremos la llave Pero Si la puerta está abierta chicos La puerta está abierta Así que pues bueno Podemos agarrar todas estas cositas La verdad es que La ranita me gusta mucho Y más porque yo tengo accesorios de rana chicos ¿No traigo mi bolsita puesta? Sí, sí traigo mi bolsita puesta Eh... Lo que es la bolsita chicos Los audífonos y la ranita que traigo en el hombro Son accesorios ¡Aah! Son accesorios míos Y si ustedes los quieren comprar Van a estar también fijados O en la descripción del video O si no En mi perfil Vayan a mi perfil Le dan click al accesorio que ustedes quieren Y si no lo pueden comprar Me apoyarían bastante Dejándolos en favoritos O sea con la estrellita Corazón No me acuerdo bien que era Para Que si después en navidad O no lo sé Más adelante les compran Uy Les compran robots Pues aprovechen y lo compren Siempre y cuando ustedes quieran ¿Eh chicos? No están obligados a comprarlo Así que pues bueno Ya vamos a saltar a la... ¡Ah! ¡Ah! A la ranita Y ya nos cruzamos este nivel ¿Verdad? Sí Nada más saltamos las ranitas Y ya la cruzamos ¡Ay! El osito No me acuerdo Como se llaman chicos Pero se ve súper bonito Encontramos la llave Pero que ya está abierto amigo Ya está abierto Eh... ¿Se podía entrar a la otra casa? ¡Ay! ¿Me puedo convertir en Yoshi? ¡Chicos! Tengo cabeza de Yoshi Y... ¡Cuerpa de gallina! Soy en otra ciudad Voy a decir que me veo súper guapa Siendo Yoshi gallina La verdad es que me quedo súper raro chicos Pero bueno Eh... Voy a decir que me veo guapa Para no sentirme mal Chicos ¿Me veo guapa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me veo guapa? Yo opino que sí Me veo súper súper guapa Uy Escuché que se abrió algo Alguien está abriendo cosas chicos Alguien está abriendo cosas Por aquí ¡Ah! Listo Yo creí que estos eran los que más iba a batallar Y no ¡Ay! Miren Pasamos esto y ya Vamos a otro siguiente nivel ¡Uhú! Encuentra la llave para entrar a la torre Pero... Pero que yo veo todo abierto chicos ¡Ay! Este cabello Me puso uno que no quería ver chicos Me voy a reiniciar Espero no me regrese Espero no me regrese Dime que vas a dejar aquí Sí Sí Porque yo quiero ese cabello verde ¡Ay! Papas fritas Y una hamburguesa súper gigante Igual que el refresco A ver Pero yo quiero este Yo quería el verde Me puso este raro ¡Ah! Me iba a seguir subiendo Pero bueno Voy a seguir por... ¿Dónde se sigue? ¿Por dónde se sigue? Ah Tengo que subir por dentro ¿Verdad? Ok ¡Vamos! 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 Escuché que se cerró una puerta ¡Ah! Ok Dos veces Vamos que sí se puede chicos Vamos que sí se puede Esta pelotocina es súper pro ¿Eh? Ya nos alcanzó Es que ya no se detiene a ver cosas como yo ¡Vamos! Tenemos competencia chicos Vamos a ver quién llega más lejos de ella Y entre ella y yo Uy Es este amiga Es este No te compliques Gracias por jugar ¡Wow! Este era el final de la torre chicos Lo bueno es que no estuvo tan complicado Según yo no los pasamos entre 5 y 6 minutos Si ustedes también quieren ver en qué tan rápido se lo pasan Ya saben que el juego va a ser fijado en el primer comentario Si no en la descripción de este video También chicos no olviden comentar cuál fue su parte favorita ¡Ah! De esta torre Si la de My Melody Si la de Sandrio Que es la última Si la del osito Si de la rana Yo la verdad es que Según yo no tengo favorito Pero estoy segura ¡Uy! ¡Ah! Estoy segura de que si pudiera ¡Ay! ¡Qué bonita me veo chicos! Bueno ¿Será que a mí me gusta? Pero pues ¿Qué les estaba diciendo? Es que me distraje Que me encanta Como se me ven estas cosas chicos ¡Ay! ¡Me encanta! Voy a buscar un pelo así Pero en color azul Y me voy a poner una cara Que pues no tenga cara Para ver si me veo así Igual ¡Ay! ¡Ay! ¡Me encanta chicos! Así que pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más juegos de este tipo Este juego me ha encantado bastante Yo me voy a quedar con La parte de aquí De la rana Como mi favorita Me tiro hasta abajo Ok Porque quiero venir a ver Las cosas aquí De la rana Este vestido Así Ay no me queda igual Yo creí que me iba a poner Todo exactamente igual ¿Y qué me quito acá? Me quito los zapatos Nada más Así que pues Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!